y continuamos peregrinando con nuestro santo patrono ese cristo del rostro sereno que está allí junto a nosotros esperándonos deseando que nosotros siempre lo acompañemos hoy en el octavo día ya mañana estaremos finalizando ese peregrinar pero continuamos allí de la mano con él y por eso le decimos a ese santo cristo de la grita santo cristo ayúdanos que nuestras plegarias intercedan por ti y que lleguen a dios por medio de tu palabra milagrosa señor estamos arrepentidos de nuestros pecados y queremos que nos perdones que nos perdones de todos estos pecados por eso venimos a ti por medio de la oración por medio de esta santa novena para que nosotros crezca la fe la esperanza la misericordia de nuestro señor sea la que nos salve del mal y del peligro amén dios todopoderoso que nos diste esta hermosa obra de arte sé que tú no la enviaste para que nosotros te recordemos y que nuestras oraciones lleguen a ti gracias a tu único hijo pido que protejas a mi familia también a las familias de todos los que en estos momentos estamos peregrinando contigo a todos los que siempre señor te estamos suplicando señor nos arrepentimos de todo lo malo y queremos que limpies nuestra alma por la sangre que cristo derramó en la cruz que nos ha salvado de caer en la muerte prometemos hacer obras que agraden a dios para ganarnos ese perdón grande y misericordioso santo cristo de la grita a ti te hacemos promesas para que nos cuides y nos protejas de la tentación del maligno señor mío que todas nuestras súplicas lleguen al dios que todo lo puede para que así puedan ser cumplidas nuestras plegarias amén o señor que derramas sangre santa por nosotros para salvarnos grande y misericordioso eres tú señor que quitas los males y los pecados por eso te pedimos que atiendas nuestras súplicas para el perdón de nuestras vidas para que tú reines en ella por los siglos de los siglos amén y tú que eres el patrono del táchira y de toda venezuela ilumina siempre nuestros caminos para así llegar al destino que dios nos ha prometido que tu misericordia se apiade de nosotros llénanos de tu bondad y de tu humildad para que así podamos cumplir todas nuestras promesas te lo rogamos a ti señor que vives y reinas por los siglos de los siglos amén iniciamos entonces este octavo día diciendo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén octavo día imitemos a jesucristo manso y humilde tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo cristo jesús el siendo de condición divina no se puso a considerar en los hechos la igualdad que tenía con dios sino que se despojó de rango tomando la condición de esclavo y llegó a ser de tal manera semejante a los hombres que se comprobó que era hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de jesús todo nombre se arrodille en los cielos y en la tierra y toda lengua proclame que cristo jesús es el señor para gloria de dios padre palabra de dios te alabamos señor quienes hemos seguido con atención los comentarios de esta novena no habíamos podido apreciar con más crudeza el anodamiento del salvador es decir rebajarse a la nada y para que simplemente para salvarnos y llevarnos a la plenitud de hijos de dios tuvo la oportunidad de conservar todos los posibles privilegios de la persona humana hombre nuevo glorificado y puesto por encima de todo y prefirió pasar por nuestra condición sujeta a miserias y limitaciones incluso hasta la renuncia a la gloria de dios esta realidad asumida de mano humilde y obediente aunque parezca mentira es la condición de su gloria el apóstol pablo nos invita finalizando esta novena que tengamos las mismas disposiciones que tuvo cristo jesús los hombres y las mujeres de hoy y de siempre por naturaleza han sido soberbios prepotentes sobresalientes el mismo pecado de nuestros primeros padres adán y eva exaltó de manera especial por la serpiente fue exaltado por ella el día que comáis de la fruta prohibida seréis como dios el llamado sigue vigente asumamos las mismas disposiciones que tuvo cristo jesús amén gozos al santo cristo contemplar al redentor muerto por la humanidad llorar con dolor profundo vuestros múltiples pecados llorar porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir fe esperanza y esperanza y caridad danos jesús por tu amor implorar auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo santo del cielo el divino salvador siendo el supremo rey y rey rey de cielos y tierra fe esperanza y esperanza y caridad danos jesús por tu amor de rodillas de rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor con gran humildad recibió el cordero los latigazos los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta anas siendo el juez señor y dueño de la humanidad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con una gran pasión quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor los excesos que tuvieron con jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenado al santo al divino redentor fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor llegó al calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el cordero su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad fe, esperanza y caridad danos jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el salvador a la vista de todos fe, esperanza y caridad danos jesús por tu amor su madre maría santísima madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad fe, esperanza y caridad danos jesús por tu amor llegó el momento postrero oh momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el redentor que con su muerte dio vida a la humanidad fe, esperanza y caridad danos jesús por tu amor bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro redentor y los dolores de su santísima madre amén no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus ofrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redimido por ser yo de mal esté ofendido y tus justos preceptos quebrantados tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que yo muera Amén Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino Pastor nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente el amor que la bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros y que nos acompañe siempre ese Santo Cristo del rostro sereno Amén estuvimos bajo bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos mañana los esperamos nuevamente para finalizar ya esta gran peregrinación con esa serenata a ese gran Cristo a ese Cristo amoroso feliz y bendecida noche Amén por favor con la石al luz